¡Está al fin! ¡Está al fin! Entonces, dice a meni, no sé qué han estado haciendo, bueno, yo cuando salí, yo estaba, por eso yo ubique ella la que está maja. Pero cuando yo salí, él gritaba, él decía, ¿verdad? Se tiraba en el piso y gritaba, ¡Stefanea! ¡Stefanea! Gritaba y nadie le hacía nada y estaban los gritos, el chanito. ¡Uy, qué apellido del chanito, maño! No sabemos, porque no sabemos. ¿La chiquita está bien? Ahí viene la chita, aquí viene, aquí viene la nene. No, me toco, la voz se entendió. No, me toco, la voz se entendió. ¡Se ha ido, mi amor! ¡Se ha ido, mi amor! ¡No, me toco, mi amor! ¿Morí, vení? No sé, salieron. ¿Salieron? ¿Qué hora? No sé, yo estaba acá, pero salieron. ¡Ya, papá! No sé, No, 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 no. ¡Vale! 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 Se los pongo con otra cerveja. ¡No, me amargo! ¡ULL! ¿Sí lo que dice? ¿Es que otro la Opego? Prego. ¡Ote tengo las cervejas en el podón! ¡Vamos porque mefather le pregunto! ¡Para mujeres! ¡Suscríbete al canal!